Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre Bernardo. Quiero lograr cosas, pero mis emociones y mis pensamientos no me dejan. Imagínate que estás conduciendo un ómnibus. Estás manejando y suben unos pasajeros. Vos desviaste el ómnibus por el camino A. Los pasajeros se te acercan y te empiezan a gritar, te empiezan a decir cómo tomaste este camino, volvé por el anterior. Vos, para evitar que te sigan molestando, volvés al camino anterior. Al otro día, volvés a manejar el ómnibus, suben de nuevo estos pasajeros molestos. Cuando tomaste el camino A, vuelven a acercarse y te gritan, te insultan, te dicen. Y vos, para evitar ese malestar, volviste al camino anterior. Y así se repite interminablemente. ¿Qué podemos hacer? Sí, echar o no dejar que esos pasajeros suban. Pero qué difícil que es echar los pensamientos de ansiedad, los de miedo, los de no puedo. No es tan fácil. ¿Qué hacemos entonces? Una de las opciones que nos quedaría es manejar el ómnibus, tomar el camino A y saber que nos van a venir a molestar. Nos van a venir a molestar, nos van a... Sí, vamos a estar en una situación molesta, pero a pesar de, nosotros tenemos las manos en el volante y decidimos tomar este camino. Probablemente con el tiempo, al ver tu firmeza, dejen de molestar. Mirá, por ejemplo, si yo te digo la palabra flam, ¿te viene? Flam. Ahora, ¿qué pasa si esa palabra que nos genera ese impacto o limón, la palabra limón, te genera sensación? ¿Qué pasa si ahora la repetís limón, 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 limón? No te genera nada. ¿Por qué? Porque la repetición constante ha vaciado la palabra del contenido. Es que las palabras no son la realidad. La mantenerte en la repetición, en la constancia, ha hecho que esa palabra limón que te generaba una reacción, ahora no la genere. Así sucede cuando tenemos el pensamiento no valgo, no sirvo, no lo voy a lograr. Termino. Imagínate un tacho de basura, está lleno de basura, asquerosa. Y yo te digo, meté la mano hasta el fondo. Ni loco, Bernardo, me voy a ensuciar, ¿para qué? Ahora te digo que en el fondo del tacho de basura hay una barra de oro, de oro. Meté la mano, pero no te quepa la menor duda. ¿Vas a sentir asco, malestar? Sí, pero el propósito es más grande que el dolor y el malestar. Cuando nosotros tenemos un objetivo noble, grande, lindo, de bendición para los demás o para nuestra propia vida, es verdad, van a estar los pasajeros molestos. Es verdad, nos va a dar un poco de asco. Pero el objetivo nos va a dar la fuerza para seguir adelante hasta que los pasajeros dejen de molestar y hasta que el logro por obtener lo que queremos haga que el otro sea molesto, pero no sea tan terrible. Espero que les sirva.